Aviso, este vídeo tiene spoilers de Soulstorm, míralo con cuidado. Tres estudios desarrolladores, cinco años de trabajo. ¿Y cuál ha sido el resultado final de Oddworld Soulstorm? Otro juego buen y malo. No sé vosotros, pero yo empiezo a estar ya harto de que este tipo de cosas se repitan. Llevamos ya una rachita de juegos buen y malos que no es ni medio normal. Mi relación con Soulstorm ha sido de lo más curiosa. Cuando fue anunciado por primera vez dije, ¡hostia, un remake de Exodus! Creo que me voy a correr de la emoción. Cuando se confirmó que Soulstorm iba a ser una reimaginación de Exodus y no un remake, dije, ¡ay Dios, que la van a cagar! Cuando mostraron el primer gameplay del juego y le hice un vídeo de Arkane Impresiones, dije, ¡ay Dios, que la están cagando! Y cuando finalmente ha salido el juego he dicho, ¡la han cagado! ¡Qué forma más triste de destrozar a Avexodus! Una auténtica joya de los videojuegos que además forma parte de mi infancia y que fue creado en tan solo nueve meses. Exacto, lo mismo que se tardan para ir. Lo más irónico de todo es que Oddworld Inhabitants, el estudio desarrollador principal, repitió una y otra vez que Soulstorm lo estaban creando tal y como Avexodus tendría que haber sido. Pues me vais a disculpar, pero yo prefiero Avexodus un millón de veces antes que la cosa esta que habéis hecho. A pesar de todo, esto es un vídeo de detallitos bien gordos, no una crítica normal, así que algo habrá que se salve, ¿no? Mmm, veámoslo. No se ríe ni el tato. Con esta reimaginación de Avexodus, el estudio Oddworld Inhabitants ha querido darle un enfoque mucho más serio, oscuro y dramático, sacrificando así el genial sentido del humor de Avexodus casi por completo. Y esto se aprecia en la historia desde el minuto uno. La historia de Soulstorm es parecida a la de Avexodus, pero cambiando varias cosas y contándola de otra manera. De hecho, de las pocas cosas buenas que pueden decirse de Soulstorm, si has oído bien, es que las cinemáticas son espectaculares, dignas de una película de animación. En Soulstorm, Ave se ve obligado a huir de las cuevas sagradas de Monsaic con todos los mudocons que rescató en Neontasty porque Mulock el Glucon, su antiguo jefe, sigue con vida y busca venganza, lanzando un ataque total contra ellos. Poco después, Avex descubre que el brebaje Soulstorm afecta muy negativamente a los mudocons cuando dejan de tomarlo, haciendo que enfermen. La narrativa en Soulstorm se mejoró, incluyendo escenas que pueden llegar a ser bastante largas. Pero esto es también un arma de doble filo, porque la historia, si bien es interesante, se antoja algo lenta y pesada a la larga. Exodus tenía una historia mucho más simple y directa, pero también mucho más eficaz en comparación. Para que veas lo mucho que cambia el enfoque de un juego a otro, vamos a ver una escena de muerte de un mudocon en Exodus, donde hay mucho humor negro, y otra escena de muerte en Soulstorm, donde por poco te deprimes. Entonces fue cuando lo comprendí todo. ¡Hacen el brebaje con nuestros huesos! ¡Es horrible! ¿Qué hago ahora? ¿Qué? ¡Nos vas a sacar de aquí! ¡Sí! Eh, vale, sígueme. ¡Ok! Pero... ¡Ooooh! ¡Oops! Se me olvidó que era ciego. ¿Abe? ¿Abe? ¿Como me? Soon la whole... la whole... la whole... la whole world will know you. I'm sorry, I... I don't know how to help you. But... you can... you can... help us all. So... I'm so sorry, I... I can't save you. But... but you... but you can... you... you can save them all. But... the... others... the... already... dying... must... find... the keeper. I'm sorry, I'm sorry... Los grandiosos chistes de las piedras de sabiduría y los de las pantallas LED También han desaparecido en Soulstorm muy por desgracia Y el humor en la reimaginación está limitadísimo a comentarios de Slicks Principalmente el Slick que acompaña a Mulock y poco más Hacerlo todo más serio también afectó a la jugabilidad Pues Soulstorm reduce también al mínimo la interacción con los Mudokons Ahora solo puedes decirles, seguidme o esperad, nada más Ya ni siquiera puedes abofetear los Mudokons Por si esto no fuera suficiente, Soulstorm ya no tiene a los divertidísimos Mudokons especiales de Exodus No están los Mudokons enfadados, ni los deprimidos, ni los ciegos, ni los borrachos, ni los locos Algo que era muy importante en Exodus y producía situaciones cómicamente tronchantes Aquí huele a muerte y esperanza Unido al punto anterior, los legendarios pedos explosivos de Exodus también fueron eliminados en Soulstorm Muy por desgracia Lo genial que resultaba poseer tu propio pedo Desplazarlo por ahí y hacerlo explotar cual granada armando una catástrofe Era algo que no tenía precio O incluso tirarte un pedo cerca de un mudo con y ver como se quejaban del pestazo y se alejaban Eran buenos tiempos Y una mecánica jugable muy divertida que tiraron por el váter en Soulstorm Y nunca mejor dicho Noticias marchosas Y nuevamente, unido a los puntos anteriores Las divertidas noticias Sleek de Magog en Marcha También se descartaron en Soulstorm Hay alguna que otra pequeñísima referencia a ellas Pero eso es todo Me da rabia que decidieran prescindir de Magog en Marcha Porque a mí me encantaban estos noticieros en Exodus Magog en Marcha Noticias para los azules Alerta, alerta Able terrorista MudoCon se ha infiltrado en la destinería Soulstorm Ruedan cabezas, Glucon ¡Qué horror! Aunque la producción de brebaje está por los suelos Los esclavos MudoCon se están desapareciendo Y los baños están llenos de mugre La gerencia informa de que todo irá sobre ruedas Ago chas y aparezco a tu lado En los juegos clásicos y en New Entasty Abe tenía varios anillos de poder El rojo hacía explotar todas las bombas en pantalla El azul te convertía en Sericul Una especie de dios MudoCon que destruye todo lo que hay en pantalla El amarillo servía para curar a los MudoCons enfermos Y el verde te otorgaba invisibilidad temporal Pues bien, en Soulstorm los han quitado todos Salvo el de Sericul El cual además se usa poquísimo Es curioso porque en Exodus hay una escena en la que un Glucon decía Vamos a vigilar este sitio hasta tal punto Que el tal Abe no pueda pasar a menos que sea invisible Y precisamente tenías que usar el poder de la invisibilidad en algunas zonas Para poder continuar Todo eso se ha perdido en Soulstorm Y se perderán como lágrimas en la lluvia Por motivos que aún no alcanza a comprender En Soulstorm decidieron eliminar completamente la presencia de Scraps y Paramitas De hecho, creo que ni siquiera los mencionan Simplemente actúan como si no existieran Y esto a su vez significa que en Soulstorm También descartaron los templos de los Mudanchi y los Mudomo Así como también el nivel de Boneworks La selva de Necrum Y también quitaron la posibilidad de poseer a los Glucons Y darles órdenes a los Slicks Resulta acojonante como en la reimaginación de Exodus Han descartado todo lo que hizo grande al juego clásico Y lo han sustituido por ideas cuestionables Cuanto menos Oddworld Soulstorm es un pervertido gordo y feo Que te espera al final de un pasillo Dispuesto a meterte todo su amor sin usar lubricante siquiera Los niveles de Soulstorm no se disfrutan Se sufren Y eso no es bueno En Exodus es cierto que había algunos momentos tensos y toca pelotín Como la parte final de Boneworks Pero es que en Soulstorm llevas los cojones de corbata durante todo el puto juego Apenas tienes un puto respiro Y el hecho de que no haya quicksaves porque algún genio se le ocurrió quitarlos Lo empeora todo muchísimo más Haciendo que cada nivel sea un auténtico suplicio Sobre todo a la hora de rescatar y proteger a los mudocons Con Exodus yo disfrutaba los niveles Me lo pasaba muy bien y me reía mucho Con Soulstorm me han entrado ganas de quitar el juego Y no continuarlo en más de una ocasión Así de simple Un ejemplo de la absurda dificultad de Soulstorm son los Gritters Unas máquinas que dan mal rollo con un sensor Que si te detectan te electrocutan hasta desintegrarte Para evadirlos en Exodus bastaba con quedarte quieto Cuando el sensor fuese a tocarte Pero en Soulstorm es obligatorio usar botellas de humo temporal Porque el sensor te detecta el mínimo contacto aunque estés quieto Debes esconderte todo el rato entre el humo Y los mudocons que te sigan igual o están fritos Lo cual significa que si te quedas sin humo Te jodes porque no puedes pasar de ahí con vida No hay otra forma de evadirlos Me hace gracia porque en Exodus podíamos quitarnos de en medio a los Gritters Usando explosivos o disparándoles con Slicks Y hablando de Slicks Otro ejemplo de la alta dificultad de Soulstorm está relacionado con ellos Pues ahora te pueden disparar en diagonal Lo cual hace que ocultarte de su vista sea mucho más difícil que antes Y que te puedan matar desde los salientes Mudocons que te sigan incluidos Y aparte de todo lo que acabo de decir Además hay que sumarle que los controles son bastante toscos e imprecisos Dando casos de Abe no agarrándose a salientes cuando debería O bajando y subiendo o incluso agachándose Mientras corres sin que tú hayas pulsado ningún botón El control ya en Neon Tasty tenía lo suyo Pero en Soulstorm es mucho peor Incluso a pesar de disponer de un doble salto En cuanto al crafteo de objetos Puede parecer una mecánica interesante Hasta que te das cuenta de que no termina de funcionar bien Puedes fabricar un buen puñado de objetos distintos Lo cual te da a entender que usándolos Puedes afrontar los desafíos y puzzles de distintas formas Pero no, porque solo podrás fabricar aquellos objetos Que el juego convenientemente te deje hacer Usando las máquinas expendedoras convenientemente colocadas En lugar de poder hacer los objetos que tú quieras Y es que al pasar de un nivel a otro Pierdes todos los objetos y dinero que tuvieses Para empezar con la mochila vacía Lo cual es un crafteo muy limitado Que solo sirve para ponerle la zancadilla al jugador Al no dejarle superar el juego con los recursos que él quiera Y como quiera Aunque me imagino que lo han hecho así Para evitar que el jugador se quede atascado En el hipotético caso de agotar todos los objetos Lo cual no tiene ningún sentido Cuando la dificultad general del juego Es ya una puta pesadilla Entre los slicks Los griters Las bombas Las alarmas Las sierras gigantes Los slicks voladores Su puta madre en bicicleta Y ya está Al igual que el resto de juegos de AVE Soulstorm tiene dos finales Uno bueno y otro malo Los cuales consigues dependiendo de cuantos mudocons rescates Y es que además el juego tiene 17 niveles Pero solo jugarás a 15 de ellos A menos que rescates al 80% de los mudocons en más de 12 niveles Cosa que si tenemos en cuenta lo que he dicho antes de la dificultad del juego Resulta insufrible hasta reventar Pero espera que ahora viene lo mejor Porque Soulstorm es incluso decepcionante hasta con los finales Los finales malos siempre servían como castigo para AVE y el jugador Donde la historia acababa bastante mal Y era un Te lo mereces por no rescatar a los mudocons En Soulstorm el final malo no cumple con esta norma Pues aunque AVE muere como viene siendo habitual en los finales malos Aquí sale ganando al final y por muchísimo Al estrellar involuntariamente el tren en el que iban él y sus amigos contra la destilería Soulstorm Reventándola en mil pedazos Y convirtiendo a Mulock en el principal enemigo de los demás glucons Al creer que ha sido él quien lo ha hecho El final bueno también es decepcionante No solo porque no destruyen la destilería Soulstorm Sino porque encima la historia acaba en Cliffhanger Con AVE queriendo ir a buscar a Sam La última reina mudo con que queda Al contrario que el final de Exodus El cual era muy divertido, satisfactorio, emocionante E incluía la última edición de las noticias de Magog en marcha Cerrando de forma redonda la historia del juego Del final bueno de Soulstorm Solo se salvan los comentarios de los slicks de Mulock Y como estos acaban con los glucons que quedaban Puedo entender que los chicos de Oddworld Inhabitants Hayan querido arriesgarse haciendo algo nuevo Y por eso hicieron una reimaginación en lugar de un remake Pero es que no les ha salido muy bien precisamente Con sinceridad pienso que hubiese sido muchísimo mejor Que hubiesen hecho un remake de Exodus Al estilo fiel de New Antistic con Odyssey Pero añadiendo tal vez un par de cosillas nuevas La trama de Mulock, nuevas zonas de los niveles clásicos Cosas descartadas del Exodus original como los Mudombis Etcétera, etcétera Como fan de Oddworld Este juego ha supuesto una gran decepción para mí Aunque supongo que si este juego no hubiese tenido Esa dificultad tan suicídica No me habría afectado tanto A pesar de destrozar todo lo que hizo Grande Exodus Soulstorm es espectacular a nivel artístico Y algunos niveles como el de ir sobre un tren Son geniales Salvo por el puto robot Slick Mama Pero en general es un juego extremadamente buen y malo Y por desgracia en esta ocasión es más malo que buen y Una verdadera lástima Porque la gran saga Oddworld se merece algo mucho mejor que esto Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!